... Pues sí, la Embajada de Argentina aquí en Francia, en colaboración con varias organizaciones, como la de Abuelas de la Plaza de Mayo, acaba de lanzar una campaña por el derecho a la identidad de cientos de hijos de desaparecidos en Argentina que no saben que fueron robados. Las cifras oficiales cuentan más de 500 bebés robados y hasta la fecha solo 116 han recuperado su verdadera identidad. Estos niños nacieron en centros de detención en los que sus madres estaban secuestradas, mantenidas en vida hasta el parto, para confiar después los bebés a familias allegadas al régimen. La caída del gobierno militar en 1983 suscitó una huida al extranjero de cómplices de la dictadura llevándose posiblemente a cientos de bebés robados a Europa o a otras partes del mundo. Y para hablarnos de esta campaña y de su propia experiencia de recuperación de identidad, tenemos con nosotros a Mariana Zaffaroni Islas. Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, Mariana de Salud. Quien ha venido acompañada por María del Carmen Escaef, embajadora de Argentina en Francia. Buenas tardes, señora embajadora. Y sobre todo, agradecerles a ambas de haber aceptado nuestra invitación. Permíteme que explique antes que nada que Mariana Zaffaroni Isla nació el 22 de marzo de 1975. Un año después fue secuestrada junto a sus padres, ambos uruguayos, en el marco del Plan Cóndor. Fue localizada en 1983 y gracias al Banco Nacional de Datos Genéticos recuperó su identidad en 1993. Mariana, hasta los 16 años creías que te llamabas Daniela, Daniela Furcia. Sí, tal cual. ¿Cómo reaccionaste cuando alguien te dijo que habías sido robada siendo bebé? Bueno, realmente para mí fue muy difícil en ese momento aceptar. Yo no sabía mucho lo que había pasado en la historia de mi país. Sabía lo que se escuchaba en la tele o se leía en los diarios, que no era mucho, no tenía la difusión que el tema tiene ahora. Pero realmente a mí que a los 16 años me dijeran que me llamaba de otra manera y que cumplía los años otro día y que la única familia que yo conocía no era mi familia, para mí fue una bomba, algo terrible. ¿Lo creíste en primera instancia? Yo ya sabía de la búsqueda porque había visto los afiches, las publicidades, las fotos. Pero a mí lo que me decían hasta ese momento la familia que me criaba era que esa nena no era yo, que había una confusión, que esa familia estaba buscando una nena, pero que esa nena de la foto no era yo. Y durante muchos años yo les creí. Y después cuando se hizo el análisis de sangre no había mucha duda posible. No había lugar a la duda. Por mucho que a mí me disgustara que esa fuera la verdad, realmente no podía ir en contra de lo que decían los análisis genéticos. ¿He leído, Mariana, que tu infancia fue maravillosamente feliz? Normal, absolutamente. Absolutamente. ¿Nunca sospechaste, nunca sentiste una diferencia física con tus padres? No, de hecho yo tenía tal grado de convencimiento de que ellos eran mi familia que me veía parecida a todo. O sea, sí, 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 sí. Mariana, ¿es cierto que el nacimiento de tu hija te ayudó a comprender cosas que antes no entendías? Desde muchos aspectos. Algunos aspectos muy, muy personales e íntimos, pero fundamentalmente a entender lo que una madre siente por un hijo, lo que son los lazos de sangre, entender por qué mi familia biológica me había buscado durante tantos años y por qué no había enclaudicado en la búsqueda. Pero además fue de alguna manera, digamos, durante todo el tiempo que yo intenté resistirme a mi historia y a mi identidad y a mi nombre y a mi familia, de alguna manera estaba gastando un montón de energía en resistir algo que no podía cambiar. Y de alguna manera cuando yo tuve a mi hija es como que pude, usando una analogía, parir la verdad. Dejé de luchar contra eso y de a poquito lo fui aceptando, que también fue un proceso, digo, no es que de un día para el otro cambió todo, pero estuve más abierta a aceptar lo que había pasado, la familia que tenía, el nombre, la fecha de nacimiento, cómo se habían dado las cosas. Sí, sí, fue radicalmente el cambio. Las cosas no cambian de un día para el otro, pero sí hubo un momento, ¿cómo fue el primer encuentro con tu abuela paterna, por ejemplo? El primer encuentro con mi abuela, o sea, en realidad el encuentro se dio en el marco del juzgado que estaba llevando la causa judicial y estaban mis dos abuelas y mis dos tías por parte de mi papá. Fue en el año 93 y el recuerdo que yo tengo es uno de los más feos de mi vida. Realmente fue una situación muy tensa, muy fría, yo no quería estar ahí, no quería saber nada con ellas, estaba muy enojada porque yo sentía que ellas lo único que habían hecho era venir a arruinarme la vida feliz que yo tenía. No lograba entender por qué motivo habían hecho todo eso. Me llevó muchos años aceptarlo y entenderlo y también la sensación de que, por lo menos con mi abuela materna, me pasó que ella, yo lo sentía así, que ella esperaba encontrar a mi mamá, no a mí. Y que yo iba a parecerme a mi mamá y que yo iba a correr diciéndole gracias, abuela, qué suerte que me encontraste y nada más lejos de eso. Entonces, era como que la situación no le cuadraba a nadie, ni a mí, con ellas, ni a ellas conmigo. y yo sentía que estaba absolutamente por obligación ahí. Cuéntanos, Mariana, ¿qué te contaba tu padre adoptivo? Que era un agente de los servicios de inteligencia, ¿no? Sí. Del régimen. Sobre todo, sobre las condiciones de tu adopción. Ya te digo, los primeros años, cuando se empezó a hacer masiva la búsqueda, ellos lo que me decían era que esa familia estaba buscando una nena pero que esa nena no era yo y que había ciertos pruebas o indicios de que yo no era esa nena y después, cuando ya fue refutable la prueba a través del examen biológico, nada, él lo que me decía era que efectivamente él y mi mamá de crianza no habían podido tener hijos y que él trabajaba en los servicios de inteligencia y que un compañero de él que trabajaba en el centro clandestino de detención donde yo estaba con mis padres que se llamaba Automotores Orleti le dijo que había una nena de más o menos un año y medio que sus padres iban a tener el destino que ya todos conocían y que yo me iba a quedar sola y que si él me quería llevar y él dijo que sí, eso fue todo lo que él me contó con respecto a las circunstancias de la adopción no sé si esto fue efectivamente así o no pero bueno esta es la versión que él me cuenta Cuéntanos Mariana ¿qué sabes de tus padres biológicos Jorge Afaroni y María Emilia Isla? ¿es cierto que tu madre estaba embarazada de tres meses de una hermanita tuya quizás? Es cierto no se sabe muy bien qué es lo que pasó se sabe que hasta ellos fueron secuestrados fuimos secuestrados los tres juntos el 27 de septiembre de 1976 y hay constancias de que hasta el 30 de septiembre estuvieron en Orleti porque hay testigos que nos vieron a mí y a mi mamá ahí después las informaciones que hay sobre investigaciones que se hicieron en Uruguay es que entre el 5 y el 6 de octubre habría habido un vuelo clandestino donde todos los detenidos de Orleti habrían sido llevados a Montevideo habrían sido trasladados a otro centro de detención y luego los habrían asesinado allá pero de nada de esto hay pruebas fehacientes ni de que ellos hayan ido efectivamente en el vuelo ni de que el destino después haya sido ese con respecto al embarazo de mi mamá yo sabía que estaba embarazada siempre pensé que con un embarazo tan reciente seguramente las condiciones en las que estaba detenida no habría resistido el embarazo pero después cuando empecé a conocer casos de otros nietos cuyas madres habían sido mantenidas con vida todo el tiempo del embarazo para quedarse con los chicos ahí como que empecé a albergar la esperanza de que tal vez si se enteraron que estaba embarazada de pronto la hubiesen podido mantener en vida no sé si en Argentina o en Uruguay porque no no hay ningún dato sobre eso Mariana Mariana has contado que de niña tenías pesadillas con olas gigantes y sobre todo miedo al ruido de los baños puede que haya una relación con episodios de tortura de tu madre no lo sé ningún psicólogo me lo pudo explicar el tema del ruido del baño es algo que realmente no sé y lo de las olas bueno la mejor explicación que los terapeutas me dieron con respecto a eso fue que la ola de alguna manera simboliza todo el problema toda esta historia enorme que como que yo sentía que se me venía encima porque aparte fue en una época puntual de mi vida después nunca más volvía a soñar con eso me quedó así como una cosa que yo vi una imagen de una ola un poco grande y me angustia un poco pero la tengo bastante más controlada pero realmente no sé cuál es el origen Mariana ¿de qué modo cambió tu vida en el 93 cuando biológicamente sabes que eres hija de tus padres cuando esa ola ya ha pasado no es que en ese momento fue la ese fue el momento de la ola en el 93 y yo te tengo que decir en qué cambió te diría que no cambió en nada porque justamente yo resistía hacerme cargo de todo esto digo usaba mi nombre solamente en los lugares donde estaba obligada a usarlo porque tenía que presentar un documento o lo que fuera pero después el resto de mi vida yo lo seguía conservando como Daniela con la gente con la que yo me vinculaba con mis amigos y digo no me gustaba hablar de esto prefería ocultarlo y mi familia que vivía en Uruguay me llamaba de vez en cuando me escribía o venían a visitarme pero si ellos no hacían nada para verme yo no movía absolutamente no o sea yo tenía el convencimiento de que si yo no usaba mi nombre y no llamaba a mi familia esto no me iba a pasar o sea yo estaba absolutamente convencida de que funcionaba así de hecho en esa época a mi me parecía que me funcionaba porque yo seguía con mi vida y por lo tanto gastaba un montón de energía que yo no me daba cuenta en mantener la fachada de que todo seguía igual y de que nada de todo esto había pasado hasta que hubo un momento cambió la situación si yo tuviera que decirte hoy después de mirándolo en retrospectiva te diría que sí que yo creo que claramente fue el nacimiento de mi hija en ese momento tampoco me di cuenta no es que el día que nació mi hija dije ah bueno entonces ahora me hago cargo de mi historia no pero ahí yo me doy cuenta que empecé a cambiar un montón de cosas y la explicación que yo le doy es a eso o sea dejé de resistirlo o sea dejé que fluya y de a poco bueno fluyó han mejorado han mejorado las relaciones con tus abuelas genial ninguna de las dos vive ahora pero por suerte con las dos logré construir no sé si el vínculo que me hubiese gustado tener pero ciertamente el que el tiempo me dio la posibilidad de tener seguro sí 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 en paz absolutamente y al mismo tiempo has mantenido tu relación con tus padres adópticos durante un tiempo sí ahora más o menos me dirijo ahora a María del Carmen que es embajadora de Argentina aquí en Francia ¿cuáles son los motivos de lanzar esta campaña del derecho a la identidad aquí en Francia? ¿pueden existir hijos de desaparecidos en suelo galo que han crecido en el seno de familias que huyeron de Argentina? bueno el hecho de lanzar la campaña o relanzar la campaña tiene que ver con una política de Estado de Argentina el tema del derecho a la identidad argentina hace muchos años que viene trabajando intensamente en ello sí puede haber porque de alguna manera usted lo dijo al comenzar Jordi con el advenimiento de la democracia por un lado y antes en la dictadura hubo gente que veía venir lo que podía llegar a pasar y que salieron del país huyeron del país posiblemente con los bebés ya un poquito más grandes el lugar principal fue América Latina pero también hubo gente en Sudáfrica y ha habido gente en Europa que ha venido a Europa sabemos que ha venido a Europa ahora comentaba que el último el último bebé recuperado se recuperó en Holanda es el número 116 y como usted dijo muy bien de 116 a 500 el número es muy grande pero algo que también es importante remarcar es que Argentina con Europa con Francia con España con Italia son los países elegidos cuando hay exilios llámele el exilio que usted quiera el político o el exilio económico o el exilio la aventura o sea ¿por qué no? alguien ya de 20 años no vino aquí a conocer Europa o a quedarse en Europa hay otros elementos Jordi que tiene que ver además con quienes empezaron esta lucha usted sabe que la política de derechos humanos en Argentina tiene una fuerte base que es los movimientos de la sociedad civil y en ese sentido madres y abuelas de Plaza de Mayo son un baluarte todo ese grupo generacional hoy es muy grande de edad entonces creo que tenemos una obligación de tratar de ayudar todo lo que se pueda en ese movimiento para encontrar los nietos que faltan por un lado pero también para mantener la memoria es decir en Argentina pasaron cosas terribles lo que acabamos de escuchar de Marina es un hecho muy terrible y como esto hubo muchos casos entonces creo que tenemos que mantener la memoria y en un país como Francia donde se comparten principios de derechos humanos muy comunes creo que es un lugar donde nosotros podemos por un lado intentar de ver si no hay un hijo de desaparecidos que está viviendo aquí yo lo quiero decir con esto y usted lo habrá entendido por lo que dijo Marina que todo se desarrolla con un gran nivel de respeto y un gran nivel de decisión de la persona o sea no hay ningún tipo de invasión las familias biológicas no invaden al que tiene una duda por eso el que tiene una duda de su identidad puede dirigirse a vuelas de Plaza de Mayo puede acercarse a la embajada todo el proceso que se inicia después es un proceso absolutamente reservado y absolutamente respetuoso de la individualidad de la persona pero si lo que nos interesa es ayudar a encontrar esa identidad ese derecho a la identidad que tenemos todos los seres humanos en fin pues ya lo saben si tienen alguna duda sobre su identidad y viven aquí en Francia puede ser que quizás sus padres no sean sus verdaderos padres muchísimas gracias María del Carmen Esquef embajadora de Argentina aquí en Francia por esta campaña por el derecho a la identidad muchísimas gracias también a Mariana Zafaroni Islas por su emotivo testimonio que esperamos pueda despertar conciencias e identidades dormidas desde hace 40 años esperemos muchas gracias 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 por ver el video. 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 Gracias.